Un cordial saludísimo desde Bogotá, Colombia, querido Augusto, Ben y todo el personal, Martín, que está en reemplazo de Julieta, que se nos fue de vacaciones. Sí, señor. Pero bueno, se les envía a través de la distancia con un exquisito café colombiano a esta hora de la mañana. Qué lindo. Muy complacido, muy complacido de estar aquí con vos y con Ben. Entonces, un saludo muy especial a todos los, a la vasta audiencia de 360.travel. Yo creo que ya he hecho una reliquia con el café, de tomarse el café siempre que estás con nosotros. Te lo dije un día, siempre cuando estés con nosotros tienes que tener un café. A nosotros necesitaríamos, por ejemplo, hoy un buen café colombiano como para terminar de activar en este lunes. Y lo decíamos con Ben en el comienzo del programa, es una semana muy especial. Se viene nada más y nada menos que el Fitur 2023 en Madrid. Y seguramente que Colombia tiene una apuesta muy fuerte desde esa feria, ¿no es cierto? Sí, Augusto. Efectivamente, Fitur es uno de los eventos turísticos feriales más importantes que hay en el mundo. Se realiza, comienza desde el próximo miércoles 18 hasta el domingo 22 de enero en el recinto ferial de Madrid. Y FEMA, más conocido. Y eso lo debe conocer muy bien, Ben. Colombia, la delegación colombiana, estará presente una vez más en este año. Desafortunadamente, nosotros no pudimos asistir en este año por compromisos académicos. Pero allá tenemos corresponsal directamente desde Madrid que estará atendiendo todas estas noticias, todos estos acontecimientos importantes que tienen que ver con el turismo. ¿Tulio? Bien lo decía al comienzo. Sí, perdón, pero quería hacer hincapié en que me parece que la oferta turística en este Fitur va a ser muy importante de Colombia, ya hablando claramente de una época de pospandemia, ¿no? Así mismo es, Augusto. Y lo que quería relevar en este comienzo de nuestra conversación, que la delegación colombiana asistirá una vez más a Fitur 2023 y la liderará el ministro de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, acompañado de empresarios y operadores turísticos que promueven este turismo sostenible y todas las entidades regionales de promoción. Entonces, Colombia tendrá que demostrar que es un gran destino para los viajeros internacionales durante Fitur, la primera cita mundial del año para todos los profesionales del turismo. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Porque, Tulio, ¿cómo se encuentra actualmente, turísticamente hablando, este país llamado Colombia? ¿Cómo se encuentra ahora mismo a fecha de hoy, a 16 de enero? Y, sobre todo, ¿qué esperan ustedes con Fitur 2023? ¿Qué esperan del Fitur 2023 en beneficio para ustedes, los colombianos? Gracias, Ben. No, el 100% de ocupación hotelera en las ciudades de sol y playa, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, con la visita récord de turistas extranjeros. Entonces, estamos de plácemes todos los que integramos este fabuloso sector de turismo y, por eso, una vez más, Colombia tendrá que demostrar en este Fitur 2023 que es un gran destino para los viajeros internacionales. Entonces, este propósito de nosotros es tener como bandera la internacionalización de los territorios y de las microempresas como destinos turísticos de nuestro país que ofrecen experiencias únicas y transformadoras que, además, aportan a la construcción de paz en las regiones. Porque, incluso recuerdo que en época de pandemia y cuando recién empezó a moverse el turismo después de este virus que nos ha cambiado la vida a todos, Colombia había hecho un gran trabajo de turismo interno y apostaba mucho a la reactivación del turismo del exterior. Bueno, hoy, ya en este Fitur, se va a ver el gran trabajo realizado y todo el éxito que se está teniendo arrancando el 2023, ¿no? Así mismo es, Augusto. Esta es la mejor carta de presentación gracias a la apuesta que hemos hecho para que el país proteja y conserve nuestras riquezas naturales de arquitectura que se preservan en ciudades como Cartagena, Santa Marta y Bogotá. Realmente, la representación de Colombia en esta Feria Internacional de Turismo, Augusto, estarán 38 empresarios y entidades de turismo de varias regiones del país que asistirán desde... ya se encuentran en Madrid, pero esta feria comienza el día miércoles con todas las puertas abiertas para recibir a los miles de visitantes que van a tener en este año también, porque si Colombia se ha reactivado en el turismo, otros países también lo están haciendo. Bueno, y nosotros vamos a estar ahí, viviendo el minuto a minuto. Ya hay un equipo de 360.travel en Madrid, encabezado por María Eugenia Fittipaldi, que nos va a llevar a conocer desde adentro esta feria tan importante, tan importante para el mundo del turismo, pero por sobre todas las cosas, creo yo que va a ser verdaderamente la primer feria post-pandemia, con todo lo que eso implica, pero específicamente con números que lo avalan. En este caso, bueno, acababas de decir, Tulio, que es un éxito en estos momentos todas las playas en Colombia. Seguramente otros países también vendrán con buenas noticias. Así mismo es, a un gusto y ven, ProColombia, quiero recordarles, hablando de cifras, que ProColombia, de acuerdo a las estadísticas y el análisis de esta entidad, en el periodo de hasta este día de enero, que hoy estamos a 16, se registró el ingreso al país de 3.600.000 turistas internacionales no residentes en Colombia, lo que representa un crecimiento del 145.2% frente al mismo periodo del año anterior para esta época. O sea que esto representa una recuperación casi del 100%, 98.6%. Y las regiones que tiene Colombia, además de lo que acota a Augusto, son también las grandes regiones que van a estar allá en Fitur, como el Caribe colombiano, los Andes orientales colombianos, donde estarán representaciones de departamentos o provincias, como bien se dice en Argentina, como el departamento del Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Bichada y el Amazonas. Los Andes occidentales, es la otra parte, recuerden que nosotros tenemos, los Andes nacen allá, en las estribaciones del cono sur, y pasan por todo Chile, parte de Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, y terminan en Venezuela. Entonces, estos son los Andes occidentales colombianos, están en los departamentos del Eje Cafetero, Quindío, Rizaralda, Caldas, Antioquia, Tolima, Valle, 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 Cauca, y el departamento de Nariño, que colinda con el hermano país del Ecuador. Bueno, con lo cual estamos todos, estamos todos. Tulio, ¿cuál es el objetivo, o la mirada que tiene Colombia puesta en esta Fitur 2023? Y viceversa, ¿qué esperáis ustedes de Fitur 2023? Es decir, ¿cuál es la expectativa que creen ustedes que puede llegar a tener la Fitur sobre Colombia? Y ya no solo eso, sino ustedes también que esperan de Fitur. Y por otro lado, ¿cómo crees que es importante el turismo colombiano y este lugar llamado Colombia para Latinoamérica o para el mundo? Turísticamente hablando. Bien, ven, estos territorios, como tú muy bien lo dices, Colombia tiene que ganarse el protagonismo, y lo va a ganar porque tiene una, se construyó un gran, un gran stand, con seis pantallas de proyección, que mostrarán, que mostrarán, todos estos atractivos con sus principales características. También se proyectará una información de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las culturas de Cowie, Uigua, Aruaco y Cancuamo, cuyo sistema de conocimiento ancestral fue reconocido por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En paralelo habrá una programación cultural con presencia de artistas colombianos y degustaciones gastronómicas que tanto le encanta a Ben de nuestra comida colombiana y también a Augusto. Lástima que no vayan a estar allá en Fitur, pero yo sé que pronto nos vamos a ver aquí en la vitrina turística de Anato en el mes de febrero. Sí, exactamente. Nosotros somos dos amantes de la gastronomía, y es una cuenta pendiente que tenemos. Por lo pronto en Fitur no, vamos muy bien representados igual, pero seguramente no va a faltar oportunidad para probar todas las delicias. Recién escuchaba que... Por cierto, muy guapo en la cartelería de 360.travel, en estos folletos publicitarios. Estabas más blanquito, ahora estás más morenito, ¿no? Hay un gran trabajo de edición también para que este personaje pueda salir agradable para la visual, que bueno, va más allá de la naturaleza. Recién escuchaba que Ben hablaba de las expectativas que se espera de Colombia en Fitur, pero me gustaría también saber, Tulio, esto ya a nivel personal, incluso desde tu experiencia, ¿cuál es tu pensamiento? Me gustaría saber tu opinión sobre el momento turístico de Colombia y cómo se encuentra Colombia para este 2023 que está arrancando. Querido Augusto, Colombia viene apuntalándole no solamente a través de los entes gubernamentales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR, que es el Fondo Nacional de Turismo, que promueve todas estas actividades de promoción a nivel nacional e internacional de las diferentes regiones de Colombia, sino también están los gremios como Cotelco, Anato, Cotelco, la Asociación de Hoteleros en Colombia, Anato, la Agencia Nacional de Turismo y Aerolíneas, que promueve también el tema de desplazamientos a nivel nacional e internacional y tenemos también a Codrez, que es la Asociación Colombiana de Restaurantes, Asobares, que agrupa a los bares. Entonces, nos hemos unido con los periodistas especializados en turismo para hacer esta promoción, no solamente con nuestros países vecinos como Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, porque realmente la cercanía con nuestros países de América Latina son importantes para atraer a estos hermanos del continente americano, pero también en Europa han venido últimamente muchos turistas españoles, sobre todo de la provincia, allá de Cataluña, con este tema candente que se ha venido disparando a través de las redes sociales, Shakira, que es una de las figuras más reconocidas como artista de la canción, que promueve, que es muy admirada y lógicamente allá en Madrid ha tenido una cantidad de seguidores con este tema de su divorcio y separación que tuvo con este futbolista de Barcelona, Piqué. De todas maneras, este no es el tema de nuestra conversación, pero lógicamente esto le da una relevancia y un reconocimiento a Colombia y lógicamente pues Shakira, que se unió con este cantante argentino muy famoso y entonces dispararon pues la audiencia y todas las redes sociales la semana pasada. Hermoso saber que cuando habla Shakira el mundo se para, las empresas suben, bajan, empresas que ya no estaban ni en escena vuelven a resurgir, pero luego vuelven a agotarse y sobre todo que habla Shakira y Colombia turísticamente también se levanta. Tulio, muchísimas gracias por estar con nosotros en 360.travel. Te agradecemos siempre tu acompañamiento, tu predisposición, tu información de última hora y bueno, ¿qué te voy a contar? Más que contar, la semana pasada también lo hablaba, ¿no? Pero lo vamos a volver a reforzar. Podemos decir hoy por hoy que Colombia es un destino seguro para viajar. Totalmente, Ben. No les quepa la menor duda. Colombia es un país seguro sobre todo para los turistas extranjeros. También pues como periodista tengo que decir la verdad. Colombia pues ocurren eventos muy aislados de inseguridad, pero es porque los mismos turistas hacen caso omiso de las recomendaciones que hacen las autoridades o los mismos gremios que tenemos aquí, como ya les valoreé, como las asociaciones de hoteleros y de promociones de destinos turísticos. Eso puede ocurrir en cualquier país, pero de todas maneras, 98%, por no decir 100%, 98.9%, Colombia es un destino turístico muy seguro para los visitantes que nos acompañen en esta temporada, en cualquier época del año, en cualquier época del año. Desde que llegan y pisan tierra colombiana en un aeropuerto internacional, son bienvenidos porque Colombia, los colombianos nos distinguimos por ser excelentes anfitriones, excelentes anfitriones, alegres. Este es un país de encanto. Tenemos guías profesionales de turismo especializados que han salido preparados por el SENA. Entonces, bilingües, trilingües, aquí no tienen problema de poderse comunicar a través de un idioma extranjero, en este caso el inglés o francés o alemán. Entonces, los invitamos y que sea este canal de 360.travel para reiterar nuestra buena disposición para que nos visiten. Al cierre ya, para terminar aquí mi presentación de esta invitación del día de hoy, quiero decirte, Ben y Augusto, que la gran mayoría de turistas extranjeros que nos visitaron en la temporada que está terminando, turística, vinieron de España, precisamente. Esto tuvo un crecimiento del 87.6% con respecto al año 2021, por esta misma época. Entonces, anímate, Ben y Augusto, pues tú sabes que aquí un argentino que llega a Colombia es un colombiano más. Así que espero verlos en febrero, vitrina turística a Nato en Bogotá, Colombia. Vamos a ir con Ben y vamos a probar todo, todo, absolutamente todo. El argentino es un colombiano más. ¿Y el español? El español también. Sería un colombiano más, ¿no? Claro, todos los que llegan a Colombia ingresan a Colombia y son un colombiano más. Tulio, querido, gracias por el tiempo y, bueno, estamos en contacto. Tenemos un hermoso 2023 por delante. Muchas gracias. Les reitero mi sentimiento de amistad, fraternidad, solidaridad para ti, de gozo por el triunfo de Argentina, que aquí lo estamos disfrutando. Recuperamos un gran futbolista que estaba en el River Plate, Juan Quintero. Quinterito que viene para reforzar al Junior. Y aquí comienza la actividad no solamente turística, sino deportiva, artística, cultural y de amistad. Un abrazo a través de la distancia y me saluda, por favor, a Julieta. Sí, señor. Y también allá a los compañeros que están en Fitur en representación de 360.travel. Un abrazo. Abrazo grande. Para Ben y para Augusto.